Hola a todos y bienvenidos a Saber Programas Imagen. Soy Ana y en este tutorial vamos a ver cómo podemos imprimir en Canva. Canva nos permite enviar nuestros diseños a imprimir directamente utilizando su web. Sin embargo, también vamos a ver cómo podemos descargarnos nuestros diseños para poder imprimirlos en nuestra casa o enviarlos a una imprenta. Para imprimir en Canva tenemos dos opciones. Podremos imprimir directamente a través de un servicio que nos ofrece Canva en el que pulsaremos en la parte superior imprimir tarjetas de visita y nos dará diferentes opciones para configurar cómo queremos que nos impriman estas tarjetas y la cantidad que queremos y tendremos que seguir los pasos para configurar el pago y el envío. Además Canva reconoce los tamaños de los documentos y sus diferentes aplicaciones. Sin embargo, si queremos cambiar e imprimir esta tarjeta en otro tipo de formato podremos hacerlo desde compartir y seleccionando imprimir diseño podremos seleccionar cualquier otro formato en el que redimensionar nuestro diseño. Sin embargo, si queremos imprimirlo en nuestra casa, por ejemplo, pulsaremos sobre compartir y en descargar tendremos que descargarnos este documento como un pdf para impresión. Además, podremos añadirle una marca de corte y sangrado que nos añadirá un espacio adicional alrededor del exterior del documento que se importará una vez esté impreso. Una vez nos descarguemos el documento lo podremos abrir en el visor de internet y si pulsamos sobre imprimir tendremos diferentes opciones de configuración de nuestra impresión. Sin embargo, si lo abrimos en nuestro lector de pdf tendremos más opciones para configurar esta impresión. Como normalmente las impresoras de nuestras casas imprimen en un tamaño A4, es decir, un tamaño folio, tendremos que seleccionar tamaño real para que no nos redimensione nuestro documento al tamaño de un folio, ya que si pulsamos en ajustar nos lo ajustará al tamaño de la hoja. Además, podremos seleccionar una orientación vertical u horizontal y tendremos diferentes opciones que nos permitieran imprimir nuestros diseños de diferentes formas. Espero que el tutorial haya sido de ayuda, si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.